Hola, hola mis amores, bienvenidas un día más aquí al canal. Gracias por darle play al video del día de hoy y mil gracias por siempre su lindo apoyo en este canal y a su amiga Nadie. En el videito de hoy mis reinas les vengo a compartir algunas compras que estuve realizando el fin de semana. Si me sigues desde hace mucho les compartí también a principios de año que no iba a gastar mucho este año, que quería ahorrar. Pero que pasa chicas, le he compartido varios videos de compras porque quiero cambiar y remover un poco la decoración que tengo en el hogar. Y voy a estar vendiendo algunos accesorios en Poshmark, así que si no me sigues por allá, candelabros, jarrones, cortinas, voy a vender algunos cojines para darle paso a nueva decoración. Entonces en todos estos días y semanas he estado yendo a las tiendas buscando a ver por qué voy a reemplazar lo que voy a vender para así de esa manera decorar mi hogar y traerles videitos a ustedes. Voy a estar dejándole allá abajito en la cajita de información, revise muy bien el link a Poshmark, el link también a mi canal de blog, a mi cuenta de Instagram por si quieren seguirme y apoyarme por allá. Y alguno que otro accesorio de los que vengo a compartirles en el video de hoy que encuentres o si no similar para que ustedes puedan también tenerlos. Así que sin más, comenzamos. Lo primero que les voy a compartir son estos dos hermosos canister blanco para mi cocina. En el canal de blog se los compartí porque fueron una o dos compras que estuve haciendo en la tienda de HomeGood. Pero tengo un enlace para ellos aquí abajo si les gusta. Están muy bonitos. También en la tienda de At Home pueden encontrarlos en TG Mac o Marshall. El grande me costó 9 dólares y el pequeño 7. Y miren qué bonitos están. Para darle un toque diferente a la cocina, quiero hacer varios cambios en mi cocina este año, chicas. Pero me ha atrasado un poquito con eso, por eso no les he podido compartir video. Pero espero este mes ponerme al día y el que viene porque voy a estar transformando la cocina y no quiero decorar hasta que no la cambie. Pero miren, miren qué belleza. Me encantaron. Este está súper grande. Ya pueden notar el hermoso arreglo que hay detrás de mí en el jarrón ginger. Esas flores son nuevas y también se las compartí cuando me llegaron en el canal de blog. Así que por favor, si no me sigues, ve para allá que también comparto decoración. También comparto limpieza porque es el día a día de su amiga Nadie. Y yo todos los días hago lo mismo. Bueno, miren, y quise acá, porque sé que muchas chicas no me siguen, compartirle estas hermosas cherry blossom. Estas me las envió una amiga de Texas porque son de una tienda local. Pero estuve encontrando un link. Son un poco costosas, chicas. Pero encontré un link donde las pueden hallar porque sé que en Amazon ya no hay y están muy bonitas. Allí puede que se vean un poco amarillas. Vamos a bajar la luz para que ustedes vean la belleza de estas cherry blossom. Muy bonitas que están. Miren, aquí les voy a compartir cómo viene una espiga. De grande. Yo estuve comprando ocho para mis jarrones y para esta primavera-verano porque tienen excelente, excelente calidad. Hay algo que yo cambio mucho en mi hogar y me gusta variar son los candelabros. En la tienda de At Home hay gran variedad e infinidad de colores, estilos de candelabros. Pero yo, a la verdad que no sabía por cuál decidirme. Yo estuve comprando dos blancos y no los quería blancos. Y tengo otros plateados que voy a estar vendiendo. Así que me decidí por este modelo. Miren qué belleza. Déjenme ver aquí para mostrarles. En la tienda de Home Good venden muchos candelabros, chicas. Pero acá donde yo vivo no hay gran variedad en esa tienda. Nunca alcanzo unos lindos candelabros en Home Good. Y compré estos en At Home. Muy bonitos. Miren qué belleza. Una de las cosas que fui a buscar a la tienda de At Home el fin de semana fueron estas hermosas flores. Que no voy a estar decorando aún mi casa con ellas. Las compré, pero voy a esperar más para ponerlas porque son para otra estación del año. Pero miren qué belleza. Son orquídeas. E indoradas. Lo único que no me gustó sinceramente es que traen muy poquitas flores. Y cuestan 4.99. Pero me daba miedo dejarlas en la tienda. Y que cuando llegara el tiempo donde las quiero utilizar estuvieran agotadas. Y entonces hice la inversión. Pero miren qué belleza. Divinas. Me encantan, chicas. Si tienen un At Home, vayan por estas flores. Y también hay unas rosas indoradas muy bonitas. El dorado está usándose mucho, mucho este año. Lo podemos ver en cuadros, en jarrones. En cualquier tipo de decoración se está llevando mucho. El metálico se usó el año pasado. Pero este año viene con todo. Y más el color dorado. Yo el año pasado lo quise incluir más en mi decoración. Pero como que no leía mucho el estilo. Como que no lo supe jugar bien. No leía mucho el estilo. Pero este año sí va a haber dorado en esta casa. Miren qué bello. Algo que me emocionó mucho. Y que yo quería hace mucho tiempo. Para mi cocina. Y encontré al 50% en la tienda de At Home. Que ahora hay rebajas para Spring. Son estas hermosas tablas decorativas para la cocina. Miren. Esta es la primera. Miren qué belleza. Son de madera y de mármol. Pesan un poquito. Déjenme poner esta para ahora. Y miren esta de acá. Miren. Estaban al 50% en descuento. Miren esta qué bonita chicas. La combinación que quiero hacer. Miren qué belleza. Me encantaron. Para la nueva decoración de la cocina. Este estilo se está usando mucho. Quería una alargada para darle como un poco de dimensión. A lo que es las tablas. Pero las alargadas como que no combinaban muy bien. Y me decidí por estas dos redonditas. Madera con mármol. Pero están divinas. Madera con mármol. Hermosa. Hablando de mármol. Estuve en la tienda de Ross. Y agarré dos hermosas bandejas por un muy buen precio. Se los compartí también en el canal de blog. Pero por acá no. Y quiero que estén muy atentas si van a Ross. Que es una tienda muy económica. Por si la ven para su cocina. Miren. Esta es la chiquita. Y le voy a hacer una toma de la grande. Porque es que pesan mucho. Para cargarlas y compartírselas acá las dos. Están muy bonitas. Este tipo de bandeja. Lo venden en la tienda de Wall Market. Y también en otras tiendas. Súper costoso. Por el mármol de la parte de encima. Y en Ross. Las dos me costaron 33 dólares. Así que no lo pensé. Y me las llevé para la nueva decoración de la cocina. Como pueden ver. Tiene dorado. Y blanco. Vienen así. Como en dos secciones. Y me encanta. Aún no estoy segura. De que voy a poner en ellas. Pero si que la quiero. Poner en la isla de la cocina. Que es un poco pequeña. Pero allí se va a ver bien. Con alguna que otra decoración. Les voy a compartir una bandeja. Que me envió una amiga. Porque yo la deseaba hace mucho. Y acá no la encontraba. Y la tengo destinada para la cocina. Pero. Tengo varias ideas. Varias decoraciones. Y voy a estar poniendo y quitando. A ver qué es lo que dejo. Porque no quiero cargar mucho la cocina. Pero el estilo de mármol. Se está llevando mucho. Esta bandeja me la envió. Una amiga que hace videos acá. En YouTube. Que se llama Yuli. Yo les he compartido su canal. Por acá. Para que pasen y la apoyen. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Miren el detalle. Yo tengo muchas cositas. En mi estación del café. De estas hojitas. Y de verdad cuando la vi. La amé. Miren qué belleza. Esta. Ella me la compró. En la tienda de HomeGood. Que es donde mayormente la sacan. Por si alguna está interesada. Pues empieza a mirar por ahí. Miren qué bonita. Lo próximo que la voy a compartir. Para terminar el video de hoy. Porque en realidad no fueron muchas compras. Fue algo de. Sí. Galerín. Estuve en la tienda. Realmente. Para otras veces que me porto mal. Allí. Pues nada de lo que había. Como que me deslumbró. Mucho. Pero yo estaba deseosa. De estas hermosas servilletas. Que venden allí. En la tienda. Miren. Estuve comprando cuatro rositas. Y están divinas. Sé que en otras tiendas. Puedo encontrar. Otras servilletas. Pero. Estas tienen. Muy buena calidad. Y para decorar. El comedor. Están hermosas. Yo tengo unas en azules. Y otras en verde agua. Y son muy bonitas. Miren cómo brillan. Me encanta. Miren. Bueno. Bueno. Mis amores. Y hasta aquí el videito. Del día de hoy. Bien cortico. Simplemente quería compartirles. Las decoraciones. Nuevas que tengo. Y también. Que voy a estar vendiendo. Muchas. Más que nada. Hice este video. Para. Compartirles. Esa información. Porque luego. Me dicen. Nadie. Que vendiste. Y no me avisé. Pues ya. Les aviso. Les mando mil besos. Mil bendiciones. Muchas gracias. Por siempre. Su lindo apoyo. Y nos vemos. En el siguiente video. Que tenga un excelente. Día. Tarde. Y noche. A la hora. Que me estés viendo. Y hasta otro video será. Bye chicas. La quiero. Sincronización. ¡Gracias!